Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Rodríguez. Bueno, lo que os dije en el anterior vídeo, ¿vale? Lo negro lo vamos a borrar y como si no existiese. Vale, entonces teníamos un problema de botellitas, ¿vale? Que comparten el soluto. He calculado el soluto en esta botellita y ya tengo los moles de soluto, que son moles de ácido clorhídrico. Venga, entonces, con la masa molecular, ¿sí? Vamos a calcular, vamos a pasar de moles a gramos, ¿sí? Porque yo siempre que conozco moles, conozco gramos. 36,5 gramos de HCl de ácido clorhídrico son un mol. Y Sergio, ya lo estás liando, ¿verdad? Porque estaba haciendo el factor de conversión al revés. 36. ¡Oh! ¡Oye, tengo el día, eh! Un mol de HCl son 36,5 gramos de HCl. Bien, y eso a mí me dio 73 gramos de ácido clorhídrico. Bien, una vez que tenemos los gramos de ácido clorhídrico, vamos al tanto por cien en masa. Sabemos que 36% son igual a gramos de soluto partido en gramos de disolución por cien. Como nuestra incógnita son los gramos de disolución, ¿verdad? Sí, los voy a intercambiar por este de aquí. Luego los gramos de disolución son igual a los gramos de soluto, que son 73, aquí el por cien, partido el 36%. ¿Vale? Y obtenemos que los gramos de disolución son 202,78 gramos de disolución. Más difícil que el caso anterior, pero vamos más sobre seguro. Bien, y ahora iremos a la densidad. La densidad es la masa de la disolución partido el volumen de la disolución y ya calculamos el volumen. Como lo que queremos calcular es esto de aquí abajo, lo intercambiamos por la densidad. Volumen de la disolución es igual a masa de disolución, que son 202,78, partido la densidad, que es 1,18. 1,18. Y obtenemos el volumen y como estamos trabajando con la densidad, el volumen vendrá en mililitros. Y a mí me dio 171. 171, para que me dé lo mismo que en el apartado anterior, mililitros. 171 mililitros de disolución. Y esa sería la solución. Bueno. ¿Os ha gustado el ejercicio? Sí, bueno, recordad que este ejercicio, tan divertido, ganó en un concurso semanal de mi blog. El que quiera participar, el que tenga ejercicios de examen o problemillas de secundario o de bachiller que no le salgan, pues puede participar en el concurso de mi blog. ¿Cómo? Muy fácil. Pues ahí tenéis las instrucciones ahí debajo, la información del vídeo en YouTube, o también la información en mi blog, y podéis participar. Si ganáis, ya sabéis, os lo resuelvo. Pero no os paséis si me los pongáis muy complicados. Bueno, pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo.